A ver amigos, denme un pastelito, denme un pastelito, denme un pastelito, un pastelito ¡Esa nota! Quiero un pastelito, mis ñaños Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy vamos a probar las comidas callejeras de Guayaquil, Ecuador Mis ñaños, ahora sí a mostrar esos agachaditos, esos rinconcitos, todos esos lugares populares Donde hay mucha gente y ya saben que también donde hay mucha gente hay mucha jamas, mucha comida Así que vamos a ver qué come la gente de Guayaquil En este momento veo que aquí enfrente tengo el típico encebollado En plena calle donde la gente come agachadita en el piso Así que vamos a probar esa comida callejera para que vean que es rico Vamos a cubrirnos un ratito para que ustedes salgan en la bioseguridad, mis ñaños Buenas, buenas Oye, qué rico ¿Qué tal, mis ñaños? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, mi brother? ¿Qué vendes aquí nomás? Cuéntame la hueva Mira, 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 se fueron ¿Ya se van? ¿Por qué se van? Estaban bien bonitos comiendo aquí agachaditas, ¿no? ¿Sí o qué? Vienes al baldeo ya, pues ¿Qué güey? Va, a ver qué hay, qué hay nomás, a ver, dime Tengo cebollado, tengo concha y tengo camarón Qué rica que es la concha, ¿no? ¡Qué es! Me encanta Mira, sírveme un encebollado ¿Qué nomás le pones al encebollado acá? A ver, cuéntame ¿Quieres con arroz o quieres solo? Ya, ponle con arroz, qué chucha, porque así El arroz es lo mejor Exacto Encebollado guayaco Belleza ¿Sabes qué? Primera vez que voy a comer así, ¿ah? Con arroz Habla guadu No sé, niña, yo No sé, no sé, niña Fallé como guayaco Claro, pues Y aquí tienes que meter el chifle Hace poco el pelado soplete me quería hacer comer encebollado con insala de fruta Y no he comido encebollado con arroz, imagínate Como ahí Belleza, mi niña, ya ve Qué rica ¿Limoncito quieres engaño? Ya, pues métale limón Hay aceite, mostaza, ají Ese es ahí que te pica pero hasta el rato Siento vértigo en la cola Qué rico, es para que vean, ¿no? Pero vamos a hacer como estaban haciendo las peladas acá, ¿eh? Ahí estamos, ve, vamos a probar esta huevada, niña Venga acá a comer conmigo, venga No se ahueve Rico encebollado Mmm, belleza mayonesa Yo voy a traer a Jorgito acá también La labrando para que se lo coma doblada acá también Qué rico, ¿ah? Uy, con arrozito, está poderoso, poderoso Estamos atramando, venga A ver, miren, aquí le voy a poner el arrozito No te acuerdas de la pifo, no me acuerdo de dónde te coloco Terminal, ¿qué hicimos? ¡Sí! No, no, no No, no, este, un futuro auspiciante Ajá Sí, no, un futuro auspiciante Venga, mi ñaña La gente se achola La gente se achola, oiga Está poderoso como les dije Ya sé, ya sé lo que va a hacer ¿Cuántas gatas? ¿Cuántas cuentas? Un dólar y cincuenta ¿Un dólar y cincuenta? ¡No! Mi ñaña, un dólar y cincuenta ¿Y los millones que te guardas en el bolsillo o no? No, son cientos, mi amor ¡Está belleza, mi ñaño! ¡Está rico! La yuca me encanta Siente un sabor diferente Un exótico Un exótico ¿Qué vas a saber tú, pelado suplente? Vamos a seguir recorriendo para ver más comidas callejeras acá en la zona porteña ¿Ustedes vayan a ir? ¡Eh! ¿Cuántos encebollados venden a ti a mi ñaño? La plena es que no me he puesto a sacar cuenta Pero más o menos unos cincuenta platas ¿De domingo a domingo, no? De domingo a domingo Desde las ocho de la mañana hasta las uno y media de la tarde ¿Todo bien, Anthony Swag? Bien, mi rey, bien ¿Más rico el encebollado, Anthony? Buenísimo, buenísimo Eso va a que te pique el pavo ¿Y qué se riega ustedes, amiga? Se va corriendo con el plato del encebollado ¡Ay, que se va corriendo! ¡No ha pagado, mi ñaño! ¿Este es Anthony Swag ya más viejo? ¿Rico, no? Bueno Bueno Económico Y te aumentan las defensas, ¿no? El encebolladito Claro ¿Qué dicen ustedes, amiga? Tiene una hierbita en el diente No, mami, ¿qué haces? Pero, sácasela con un beso No, pues sí, mi papá ¡Ah, está muy bajo! Oye, disculpe, disculpe, ya, ya, disculpe No ¿Por qué no ha pagado que se está dando la fuga? Hasta el plato se lo lleva para completar en la casa Todavía no es el día del padre, todavía no El día del padre ya llévate el encebollado que quieras Belleza en hispana, un gustazo Un dólar cincuenta y es súper Pero tú me dices que al baldeo, pero igual yo vi que estaba bueno eso Tú sabes, pero todo lo bueno es rápido aquí Lo bueno es precovice Bueno, mis ñaños, vamos a ver Porque aquí también venden harta comida por aquí Vamos por acá Amigos, ¿qué tal? ¿A cuánto están los pastelitos, mis ñaños? A cincuenta Esa es, para la foto A ver, amigos, denme un pastelito ¡Mesa nota! Denme un pastelito ¡Mesa nota! ¡Mesa nota! ¡Claro, pues! Y acá, ¿me puede dar un jugo o no? Un juguito ¿Todo bien, mi ñaños? ¿Qué más? Todo bien, todo bien Aquí, belleza ¿Qué pasa aquí? ¿Que la gente no le gusta salir en cámara? No, nada que ver, lo que pasa es que son cohibidos, son locuras ¿Por dónde hay más amas que vendan que la gente no se cohiba? Ah, dentro, ñaños Bueno, vamos a ver, vamos a inspeccionarnos este lugar Un gustazo, ñaños Un gustazo, ñaños A ver, ¿cuánto es? ¿50 centavitos es, no? 50 centavitos, vamos a buscar los 50 centavitos Ya, pero no la pongo Ya, pues no la bomba, dice A ver, vamos a ponerle ahí la salsita, ya Miren qué rico como sale el chorizo, ve Ya, pues no la pongo, yo también Ya, vamos, vamos, póngale ahí la salsita Esa es, belleza, mi ñaño, ve A ver, vamos a comer el chorizo, amigo Bueno, ya saben, por 50 centavos también se pueden comer pastelitos por acá También hay de carne Pero en esta ocasión, compré chorizo porque me encanta el chorizo, ¿qué opina? Todo bien, yo sabe, ese es el mejor, ese es el gusto Ahí vamos a comer chorizo, a ver Golosa Delicia, y con la salsita Ya saben, amigos, típico el pastelito, guayaco Con la salsita, con el choricito Había también de carne Yo creo que aquí entre nos la gente se cohibe porque Los municipales son como la verde, yo lo sé Por eso la gente como que no, pero no pasa nada, mis ñaños Aquí Guayaquil siempre ha sido de gente emprendedora, gente comerciante De eso viven hasta gente carajo Así que apoyar a la comida callejera, ya saben, mis ñaños Vamos a seguir buscando más amas callejeras que Guayaquil Bueno, ahora nos encontramos, ve Con algo típico de mi hermosa ciudad Y quién sabe si de todo el país Qué rico el Mango con sal Y este, ¿qué? ¿Ciruela? ¿Cómo que se llama? Ciruela verde Ciruela verde, y la de acá? Grostella Grostella, usted es una grostella ¿Es ciruela o ciruela? Ciruela ¿Ciruela con G? Sí Con G, la U y la diéresis Sí A ver, yo pensaba que era ciruela, ha sido ciruela Ciruela, grostella y mango con sal ¿No? Y este es el mango verde ¿Qué es el mango verde? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, este de aquí? 50 centavos ¿Todo 50? Todo 50 Y es el 50 Déjame ver si tengo sueldo, pues si no tengo sueldo Toca hacer cáncer Uy, ve Solo se me pasa cayendo la plata, no ¿Qué gil que soy? 50 centavitos y le compro la... Eso, métale sal y limón de una Pimiento creo que también le meten, ¿no? Sí Métale de una Eso es lo que llevan, el rico mango con sal ¿Se acuerdan que ustedes chupaban el mango afuera del colegio? Guay Qué rico revivir esa huevada Qué delicia Esto es lo que se encuentra en mi linda ciudad A ver, vamos a comerlo así, todo agachadito Así, para agarrar así con el pito No tengo cuatro manos para agarrar el celular Qué delicia Mi ñaño, ¿quiere? ¿Quiere mi ñaño? ¿Pero se lo regalo? ¿Quiere? No, no le gusta Yo le iba a regalar Porque lo vi muerto de hambre Este sabor es único Es ácido ¿Por qué chucha me sube? Entonces estoy comiendo ¿Tú quieres una amita? ¿Para la casa? Me encanta Pero está un poquito madurito Me gustó Yo dulcecito también Las sorpresas de la vida Soy una amiga que tengo uno de los platos predilectos de la gente en la calle ¿Sí o qué? Ya saben, cuando venga Guayaquil En cualquier esquina Se encuentran Y si vienen a esta mejor Le hacen el gasto a la señora El seapuerto súper chévere Gracias amiga Buenas vibras Y ya mismo vamos a irme como ciruelas también ¿Me importa? No, ahí nomás Bueno, a ver ya Bueno, mi ñaño Miren, qué rico Esto es una buena comida callejera ¡Qué rico! El madurito y el chuzo Miren, aquí mi amiga es emprendedora Tiene dos negocios ¡Qué belleza! Usted es la mejor ¿Cuánto cuesta el chuzo? ¿Cuánto cuesta el maduro y cómo es la hueva? Un dólar amigo Chuzo o engano Chuzo o engano ¿Y esto qué es? Camote Ah, el camote ¿Y también cuánto cuesta eso? 50 centavos 50 centavos ¿Aquí la gente se come el camote? Sí, bastante Miren eso Yo la verdad no sé No me lo he comido Será de comérmelo ahora A ver, ¿cuánto cuesta el camote? 50, 50 dijo ¿Y el maduro? 50 centavos también Belleza, ya Pues me da un camote y un maduro Pero primero el camote Vamos a probar el camote No lo he probado nunca ¡El pejo! A ver el camote ¿Cómo se come el camote, mi ñaña? Como una papa Se come Ah, le pelo y lo muerdo Me fascinaría Vamos a pelar y a morder ¡Cuál es la pela! ¡Esa es la pela, carajo! Creo que me insultó ¡No me digas! Vamos a pelar el camote Bueno, hay un poco nomás ¡Qué chucha! Vamos a morderlo ¡Bien! Está bueno el camote ¡Belleza! Me gusta ¿Quieres comer el camote, amigo? ¿Quieres comer el camote? ¿Quieres comer el camote, amigo? ¿Quieres? Coja, coja nomás Yo se lo regalo Él se lo ve que tiene hambre, amigo ¡Belleza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es rico el camote, ¿no? ¡Eso es mi ñaño! ¡Pase bien! Que mi Dios y mi Cristo me lo proteja ¡Ese me lo estoy tomando yo, mi estimado! Ahora sí Vamos con el maduro Está bueno el camote No había probado camotes antes Está bueno A ver, vamos maduro ¿Con queso vale un dólar? Ya con queso nomás A verle que yo ando queso Andar queso Tener deseos y arrependables de copular O sea, andar a... Me gusta el mauro Esa es mi comida callejera preferida ¿Qué es mi ñaño? Y yo como mierda voy a saber Para que vean El yema, mantequilla y sal frieta de mauro Miren, ve como lo andan A ver, qué delicia A ver cómo le meten la sal frieta Esto es lo que se come, carajo A ver Vamos a comer Ay, está bien caliente Está bien caliente Me quemo, por Dios A ver, vamos a verte Bolosa Maricón Venga, venga, venga Venga, venga Toma la foto, toma la foto ahí Ah, tengo que dejarlo conmigo Todavía la foto No, toma, ahí nomás Pon la foto Toma la foto Estoy vendiendo camisetas, mi ñaño 18 latas, acá la tengo ¿Quién? 18 latitos Todo que después Y nadie me quiere comprar nada No quieras jugar con mi inteligencia, mi amor Mi ñaño, ¿quiere maduro? Ese es mi pan Usted es del ejército, ¿no? Quiero en el ayer ¿Qué es el ejército? Ya me fue dando un escobazo aquí Me fui gochando con la escoba aquí Sin querer queriendo Ya, ya, posi, posi No, mi ñaño, ya saben Maduro, 50 centavos Con queso y todos los juguetes Una lata El chico está una lata Chorizo cuencano Y el camote, 50 centavos Qué rico, se ve crudo también Chupaya Vamos a seguir probando más comidas callejeras Después de comerse ese maduro Felipe se atragantó Murió de placer Y por eso no hizo la despedida de este video Pero su espíritu aún deambula por allí Cuenta la gente Que si comes maduro con queso por las noches Se te aparece y te lo arrancha Por eso lo llaman El loco del maduro con queso A ver, mi ñaño ¿Aquí quieres mandar saludos? Ñaño, aquí un saludo Para el Aguagrio del Oriente Para mi prima Miriam De aquí de la Cruz de la Ya tú sabes, todo bien Aquí con Felipe Cresco Lo bien, parcero Harta recocha con este tipo de puta Felipe Cresco A ver, mi ñaño Comamos el maduro punta a punta Vamos Hágale, hágale Es arrecho Es arrecho o no es arrecho Vamos No, ¿por qué le puedo comer un pedazo? Nada bien, nada bien Mira, mira mi ñaño Ya saben, madurito con queso Rico El loco del maduro con queso